Así es, efectivamente, Guatemala vive una reapertura, pero de la mano van los casos de COVID-19 y estos, por supuesto, que continúan en aumento. Las autoridades del Ministerio de Salud confirmaron que efectuaron 4,709 pruebas de COVID-19, de las cuales 945 dieron positivo. Estas personas ya están recibiendo el tratamiento correspondiente y los familiares, amigos y aquellas personas cercanas están bajo una cuarentena a esperas de ser sometidos a estas pruebas de COVID-19. En cuestión de 24 horas, 16 pacientes fallecieron en nuestro país y la cifra del total de fallecidos, por supuesto, que se eleva a 3,186. El total de pacientes recuperados hasta el momento es de 77,750 y el total de casos acumulados es de 88,878. Las autoridades, por supuesto, han manifestado que esperan un segundo brote de COVID-19 y los casos podrían elevarse. Sin embargo, la cifra todavía es realmente alarmante y preocupante. Las unidades del Servicio del Transporte Colectivo están iniciando a operar de manera paulatina. La verificación que se está haciendo ha permitido identificar una sobrecarga en estas unidades. Ellos podían prestar este servicio bajo la condición que todos los usuarios tenían que respetar el distanciamiento social y estos buses únicamente estarían funcionando al 50% de su capacidad, pero esto no está ocurriendo. Estas unidades van totalmente saturadas y no se está respetando el distanciamiento físico. Las autoridades indicaron que este domingo podrían cambiar las medidas y podríamos vivir ya un toque de queda más reducido como cuando inició los primeros casos de COVID-19 en nuestro país. Estamos todos a la espera de cuáles podrían ser las nuevas disposiciones a partir de la siguiente semana. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, visitó el Hospital de Campaña para asistir a un chequeo médico y se espera que en horas de la tarde den los resultados de las verificaciones y los análisis que los médicos realizaron. Soy Vivian Vázquez, desde Guatemala.